Hola a todos, bienvenidos a Mucho Chisme, pues les cuento que tras los duros y despectivos comentarios que realizó Lolita Cortés, jueza del programa La Academia, que se transmite todos los domingos en TV Azteca, ella dijo, pues de manera muy despectiva, muy grosera, que de todos los integrantes del grupo Cava, la única que tenía talento es María José, que todos los demás nos sirven, y que María José era la que sacaba flote o le daba el éxito a este grupo, ¿no? Allá en la lejana década de los 90, donde tuvieron muchos éxitos, la rompieron con todo, y la siguen rompiendo con esta gira de 90 Pop Tours, en el cual participa Cava desde hace algunos ayeres, y bueno, pues uno de los integrantes de Cava no se quedó con las ganas, no se quedó con su enojo, y a través de su cuenta de Instagram le mandó un mensaje duro y directo a Lolita Cortés, en la cual le dice de todo, le dice que ella es un personaje de caricatura, una villana de los 90's, que se quedó atrapada en su personaje ridículo, y bueno, así es como Apio Quijano le contestó a Lolita Cortés por decirles que los miembros de Cava, salvo María José, no tienen talento. Besando, porque es una canción que le dieron a Cava, que la única talentosa ha sido María José, y era la que hacía, va, 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 la única, Cava. Hola, bonito día a todos. Oigan, me llegó un video de esta mujer, Lolita Cortés, criticando a Cava. Cava o Cava, como lo haces despectivamente, ¿no? Llevamos 30 años de carrera, y bien que mal, tenemos éxitos de muchos años. Yo no me voy a meter con tu carrera, porque bueno, hay mucho que decir, no, más bien, en realidad no hay tanto que decir. Este, una mujer de musicales del 90, donde desapareciste, pero nosotros no tenemos que disfrazarnos con este personaje de villana del 92, acabando a la gente y denigrando el trabajo de los demás. Respeta el trabajo de tus compañeros, te conozco, te conozco bien, déjanos en paz.